Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey! 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 ¡Quién está aquí! ¡Eh! ¡No te tenues que iré una jornada! ¡Eh! ¡No te unijes! ¡Sí! ¡Le canta la cerveza que te vou parar! ¡Esto yo tarde ya quedó en mi vida! ¡fletla mas sin ngon, que te oigo en desmenso! No quiero existir por un dolor No hay niña, no hay niña Que ya me pasó por su infección ¡Vamos! 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 ¿Dónde estamos, Chabaza? Amigos y chavacinos, bailan en mi vida. ¡Y yo! ¡Gracias! 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 No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides. 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 Seguiría con el alma, yo dejaba con el alma Hayas previsto un buen amigo, no te vino un buquitivo Por si no me hagas de paredes, con tu capital inocente Así encuentran todos los hombres, y con tu sentimiento Así se a ti, en su pierna, de la unidad, tan así Así que mi amor, si no está Así se a ti, en su pierna, de la unidad, tan así Así que mi amor, si no me hagas de paredes Que mi amor, si no te vayas ¡Gracias! ¡Gracias!